¿Con qué criterio escribo nuestro dolor, si no se trata solo de una canción? ¿Con qué excusa te digo que tengas fe, si yo mismo padezco la misma sed? Año tras año vemos cómo se va, por la letrina del colorizador, la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol. En flota de gigantes barcos de azul, habrá que conseguir para despistar, la furia del horrible desdichador, para que en tu portafolio quieras guardar. Coraje, 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 la unión hace la fuerza y un corazón, americano crece a la luz del sol. sueño con serpientes, con serpientes de mar con cierto mar y de serpientes sueño yo largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor la mato y aparece otra mayor con mucho más infierno en mi gestión no quemó en su boca me trata de tragar pero se atora con un trábol de mis pies creo que esta loca le doy de masticar una paloma y en veneno de mi bien la mato y aparece otra mayor con mucho más infierno en mi gestión para ti mamita en sus a ver mientras que usted se acuerda en su hogar Son tus perfúmenes mujer Los que me sur y bella Son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Los que me sur y bella Son tus perfúmenes mujer Con fuerza maestrui Tus ojos Tus ojos son de colibri Ay como me alete ya Ay como me alete ya Tus ojos son de colibri Son tus perfúmenes mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfúmenes mujer Dale Marito Tus labios Tus labios pétalos en flor Como me sol y bella Como me sol y bella Tus labios pétalos en flor Son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Los que me sur y bella Los que me sur y bella Son tus perfúmenes mujer Con fuerza chatito Te va a traer Te va a traer Te va a traer Rica fruta para ti Te va a traer Carne de cerdo para ti Te va a traer Mucha cosa para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y sas Le come la patita Duerme, duerme, duerme negrito Que tu mamá esté en el campo negrito Duerme, duerme, no viva Que tu mamá esté en el campo negrito Te va a traer Codonices para ti Te va a traer Rica fruta para ti Te va a traer Carme de cerdo para ti Te va a traer Mucha cosa para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y sas Le come la patita Chica, pumba, chinga, pumba Chica, pumba, chica, pum Trabajando, si Trabajando y no le pagan Trabajando, si Trabajando y va tosiendo Trabajando, si Trabajando el delito Y trabajando el chiquitito Y trabajando, si Trabajando, si Trabajando, si Trabajando, si Trabajando, si Sonriente, pasito a paso, mandilito blanco a la viñedad La plaza, la fuente, las rosas en flor, fueron los testigos de nuestro amor La plaza, la fuente, las rosas en flor, fueron los testigos de nuestro amor Luis de Fuentes, plazo en azúcar, nuestro caminito hacia tu portal Un beso de ingenua pasión, tu vieja en la puerta bichándonos Un beso de ingenua pasión, tu vieja en la puerta bichándonos Tiempo feliz, tiempo de amor, tiempo de chango y de soñador Pasan los años y al recordar, se me quiebra el pecho y me pongo a llorar Música Música Ustedes cuando aman, exigen bienestar Una cama de cedro, un colchón especial Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno, sin sábanas da igual Ustedes cuando aman, calculan interés Y cuando se desaban, calculan otra vez Nosotros cuando amamos, es como renacer Y si nos desabamos, no la pasamos bien Música Música Ustedes cuando aman, son de otra magnitud Hay en fotos, chismes, pereza, y el amor es un boom Nosotros cuando amamos, es un amor común Tan simple, tan sabroso, como tener salud Ustedes cuando aman, consultan el reloj Porque el tiempo que pierden, vale medio millón Nosotros cuando amamos, sin prisa y con fervor Gozamos y nos sale barata la función Cuando agarro la guitarra, y la comienzo a temblar Sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar Nada le debo a este mundo, que le puedo agradecer Si este mundo yo he venido, solo a padecer Música No hay hermanos, no hay parientes El amigo ni que hablar Solo el cariño de madre, ese si es verdad La carrera me han pedido, la vago a la E de cantar Salgan jóvenes y viejos, todos a bailar Para que quiero vivir, con el corazón desecho Para que quiero la vida, después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste Música Ay, por qué fuiste tan cruel, si tu cariño esperaba Por qué jugaste conmigo, prenda si te idolateraba Yo del mundo me olvidé, ese engaño se amargura Pero lo que vos me hiciste, prende mi alma a perdurar Música Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera Puede ser que ya me alegre en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando Música No hay remedio, ya lo sé Pa' qué seguir esperando Tan desecho tengo el alma Que mi fin sería lograr el ojo Seguí guitarra, seguí Brindo por lo que hiciste La que ando toda la noche la chacarera del triste Quisiera ser el cielo Si estrella fueras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser aire cuando despidas Lágrimas cuando lloras Lágrimas cuando lloras, mi vida luz cuando miras Quisiera ser la tierra mi vida que se consume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Quisiera ser el cielo si estrellas fueras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser la tierra mi vida si te murieras Quisiera ser aire cuando respiras Lágrimas cuando lloras mi vida luz cuando miras Lágrimas cuando lloras mi vida luz cuando miras Mi vida que se consume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume